Este video llega gracias a KTO, ahora ganar en KTO con el código YANSC es mucho más fácil Regístrate, obtén tu unificación del 20% en tu depósito y si en tu primera apuesta no aciertas te devuelven hasta 100 soles Si, escuchaste bien, hasta 100 soles, una ganancia asegurada Sporting Cristal 4 Binacional 3 y si tuviera que resumir todo lo que pasó en este partido en una sola palabra sería mentalidad Esta palabra es muy importante y el equipo lo debe seguir trabajando de manera constante Los especialistas que ahora estén en Sporting Cristal deben poner mucho empeño en ello con cada jugador Saben que siempre voy a querer que le vaya muy bien a Sporting Cristal por encima de todo Y esto de la mentalidad lo digo a forma de crítica constructiva Es algo que sí o sí deben seguir preparando y la verdad durante el partido del día de ayer se pudieron notar varias caras Creo que mi opinión diría dos principalmente, la primera de preocupación y la segunda de alegría La base de todo es la mentalidad y como tú como jugador y como el equipo afronta las situaciones que se presentan Ya sea una situación buena o una situación mala Cuando vas ganando es evidente que vas a estar alegre sin llegar al punto de confiar Esto es lo más lógico, pero cuando vas perdiendo hay dos formas de afrontar esa derrota o ese gol que te hacen La primera, darse a perder y decir ya fue, cosa que en Cristal nunca va a estar permitido Y la segunda, lamentarse un rato, quizás 30 segundos a lo mucho, un minuto a lo mucho El choque puede ser duro, pero si estás mentalmente sólido te vas a levantar rápido y vas a volver con todo Tus compañeros deben decir, nos faltó esto, pero al instante darse ánimo los unos a los otros y volver con todo Yo no digo que el equipo se ha dado a perder porque siempre van a querer ganar Sería ilógico que yo dijera que los jugadores quieren perder Esto es inadmisible e imposible, un razonamiento así por lo tanto sería no pensante Pero lo que sí creo es que el choque cuando nos hacen un gol se hace evidente Y la prolongación de ese golpe, de ese bajón, no es de un minuto, sino de varios minutos más Esto es lo que menciono que se tiene que trabajar mucho de cara a una posible final Si te hacen un gol, quejate un rato, quizás 30 segundos, un minuto a lo mucho Pero luego la mentalidad debe enfocarse en el partido y sigues presionando como si nada hubiera pasado Esto del cambio de actitud fue evidente en el equipo, el partido contra binacional Por esto menciono que se debe seguir trabajando en el aspecto psicológico Los primeros 25 minutos vimos al cristal de siempre Un equipo sólido que estaba jugando al toque y tenía algunas llegadas Inclusive había un palo de esporte en cristal Parecía que el gol iba a llegar después de varios intentos Merecíamos algo más quizás, pero el fútbol no es de merecimientos, sino de goles y binacional Luego de un que otro intento, llegue el autogol de González que decretaba el 1-0 Si bien en el partido el equipo se quedó como ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Nos metieron un gol? El aspecto anímico y ese bajón se notó mucho Y la presión, si la comparan con la que fue en el segundo tiempo, no fue la misma, es muy distinta la presión que se ejerció Esto era a lo que yo me referí en la introducción, y no lo digo con ánimos de ser pesimista, sino con el criterio de que se trabaje Si me hacen un gol, recibir las indicaciones del técnico y aplicarlo, no puedo mermar mi nivel La mentalidad no es tanto del técnico, sino de los jugadores Que por cierto, Mosquera tampoco es que haya estado dirigiendo en el partido al equipo de hoy en la cancha Ha estado en las tribunas, es importante la victoria y felicito a todos los jugadores Los sigo apoyando como siempre, pero es importante trabajar la mentalidad La victoria nos sirve para seguir dependiendo de nosotros mismos en el acumulado Y así escoger en la final si nosotros cerramos en el nacional en la posible final Este partido, cuando acabó 1 a 0 en el primer tiempo, la cara fue de preocupación No de derrota, sino de preocupación, porque aún quedaban 45 minutos Y es que cuando llega el gol del empate de Loyola en el segundo tiempo, todo comenzó a mejorar para Sporting Cristal Dos cabezazos seguidos, incluido el de Loyola en una pelota parada, nos dio vida y los ánimos mejoraban La actitud, si la ven y la comparan, fue distinta, la presión se intensificó Los jugadores comenzaron a ganar mayor confianza, inclusive hasta Castillo, que es un jugador defensivo Hasta él metió un buen gol Miren donde estuvo Castillo, pisando el área, cuando él es un 6 neto prácticamente Un jugador que suba hasta esa parte del área, es por indicaciones o por confianza Una de dos, tú tienes confianza y ves la creación de tus compañeros Te crees la jugada y los apoyas y metes un gol La jugada fue colectivo y el cómo terminó Castillo también fue muy bueno Esto ya fue cuando íbamos 3 a 1, la mentalidad en estos momentos estaba hasta el tope Nos comenzó a salir todo, el segundo gol también fue muy bueno Dieron más ánimos, Madrid-Cafú, como le decimos aquí en el canal Realizó un pase a Lotabra, le salió perfecto y el golazo de Percy Lisa dio el 2 a 1 Hasta ahí, todo bien, el equipo jugaba de buena forma y Cristal estaba con cierta holgura La confianza estaba hasta el tope y los jugadores, los delanteros, estaban haciendo su trabajo de meter gol Hasta el minuto 70 y algo cuando llega el 3 a 2 para Binacional Si ven y se dan cuenta, otra vez el equipo se bajoneó un poco Otra vez vemos al plantel y la presión ejercida, las llegaras bajaron mucho Esto fue parte del golpe que estoy hablando y menos mal que también un penal que cobraron no lo terminaron anotando Si metían ese penal quizás el bajón anímico se hubiera anotado mucho más Por eso es importante ganar confianza y si te meten un gol puedes responder en equipo Esto no es algo de ahora, es algo que está carriendo varios partidos atrás y por eso se debe trabajar Nos quedan aún todavía 3 partidos, un mes más o menos para seguir trabajando psicológicamente a los jugadores El área especialista o las personas encargadas en conjunto día a día deben seguir preparándolo Que los hinchas los apoyamos a todos Mosquera los apoya a ellos a muerte La dirigencia igual forma, quieren que ellos hagan campeones Las reacciones son de ellos, nadie lo puede controlar Ellos mismos son los responsables de cómo vas a reaccionar ante un gol y las ganas que pongas si es que vas perdiendo Y repito, no digo que no le pongan ganas y que no tienen ninguna pizca de intentar ganar Solo que la presión se ve muy mermada y la actitud, que es lo más importante La actitud se nota muy distinta dependiendo si Cristal va ganando o va perdiendo Hay veces que un golpe puede ser muy duro y te duele mucho Pero en el fútbol donde todo es rápido y los partidos solamente duran 90 minutos Debes estar mentalmente preparado para todo Al final Sporting Cristal terminó ganando 4-3 en un buen partido con muchas caras Es lo lindo del fútbol, en 90 minutos puedes analizar muchas cosas que han pasado Y ver como cada aspecto en cada jugador impacta en el encuentro Hoy la mentalidad por momentos faltó, por otros ratos el empujón anímico de los goles nos salvó Pero en general la mentalidad faltó Es como una balanza que esté en el medio y se debe trabajar para que la balanza vaya a favor de los buenos La base es lo más importante y si o si mentalmente se deben preparar La defensa también es otro aspecto que creo que debería mejorar Un dato preocupante es que solamente un partido creo hemos mantenido la portería en cero Y esto se vuelve a relacionar con la mentalidad Si usualmente a Cristal le meten un gol por partido y esto es una tendencia fija Ya debes estar preparado para poder reaccionar de buena forma cuando te hacen ese gol Lo ideal sería que la portería quede en cero Pero si la tendencia es que te metan un gol mínimo por partido Ya debes saber cómo vas a reaccionar con la presión O metes más goles o defiendes bien Pero anímicamente tus bases deben estar bien sólidas Quiero finalizar este postpartido diciendo que para el próximo partido Sporting Cristal De igual forma no va a poder contar como osquera Y hay gente que le reclama cuando ni siquiera ha estado en el partido Yo no digo que no critiquen pero si hay formas de hacerlo La tonalidad y el contexto es muy importante La crítica destructiva no te aporta y justo ahora en una final Yo hoy he criticado al equipo pero considero que de manera constructiva No he matado a ningún jugador No he dicho que se deben ir ciertos futbolistas a pesar de que lo pienso Pero no lo digo porque no es el momento Cristal y los jugadores El técnico y todos debemos estar unidos Entiendo que haya gente que no le guste Mosquera Pero justo ahorita es el momento para pedir que lo saquen Si sale a ver si sale Mosquera a quien vas a traer Te quedan 5 partidos nada más contando la final Solamente 5 partidos ¿Qué técnico te va a poder asegurar trabajar con un equipo Que ya se conocen todos y donde tienen confianza? Si llega alguien de afuera ¿Cómo va a trabajar con personas que recién conoce? El plantel se conoce y Mosquera también con ellos Votarlo a Mosquera porque algunos quieren Sería tirar a la basura el trabajo de 2 años Solamente porque no te cae el entrenador Eso ya sería algo personal Ya no sería tanto razonamiento Mosquera todo el año estaba jugando con canteranos Con múltiples bajas y sin refuerzos que el mismo pidió Si eso no se valora entonces yo ya no sé Que más quieren con una directiva Que no está haciendo refuerzos Mosquera también tiene errores Yo no lo decimo de ello pero Y ahorita no es el momento para estar pidiendo que se vaya No es el momento para decir fuera este delantero Fuera el arquero Fuera hasta el utilero Fuera cualquiera Esto ya no es una crítica Y si en caso lo fuera Sería una crítica destructiva Cosa que no aporta Si se va a criticar que sea de manera constructiva Y aportando tu granito de arena Menciona que tienes que mejorar Menciona lo que tu equipo le hace falta Ya sea en el planteamiento O la mentalidad Y si es posible Menciona como se puede mejorar Así aportas mucho Y en vez de restar Comienzas a sumar Opiniones hay muchas Y los argumentos Es como tu fundamentas tu opinión Ojalá se pueda mejorar en ello Como hinchada Y sigo manteniendo Que la mentalidad se debe trabajar Esto es algo personal Y el empujón anímico Dentro de la cancha Es parte de los jugadores Ellos deben trabajar en ello Y poner empeño Ojalá se siga sumando así De tres en tres Y prepararnos para una posible final Que más que posible Es lo más probable Nos vemos hasta el próximo video Hasta la próxima